bueno le voy a regalar un esbo para la prosperidad y para que empiecen el año muy bien con la ayuda y la fuerza de algún van a coger una hoja de álamo el huevo dan ellos cosas van a coger una hoja de álamo y a esta hoja de álamo le van a poner el nombre de ustedes en un papel estraza van a escribir el nombre de un papel estraza y vamos a poner el nombre aquí un papel estraza el nombre de usted para en la hoja de álamo está esta obra la pueden hacer los santeros los alejos los avalados todo el mundo esto es para trabajo y para dinero para el desenvolvimiento para algún trabajo con usted esta obra se hace al pie de algún con el álamo el álamo le da fuerza a algún el álamo las hierbas representan diferentes propósitos dependiendo al pie de cada orilla que usted haga un por ejemplo el álamo en con changó representa la vida y la muerte pero el álamo como boom representa la fuerza la prosperidad la vitalidad laboral de trabajo van a coger su nombre lo va a escribir en un papel lo van a poner aquí encima de la hoja de álamo esto le van a poner adentro tres pimientas de línea le va a poner pescado judía maíz tostado miel aguardiente y la va a poner tierra de monte un pedacito oro un pedacito de plata y le va a poner un poquito de precipitado rojo y le va a poner un poquito de azote azote que en méxico le dicen mercurio la cosita de metales a azote yo sé que esto es un esboque no lo puede hacer muchas personas por por las cosas que lleva adentro de la carga pero es un esboque si consigue las cosas si vale la pena vale mucho la pena hacerlo entonces esto lo van a envolver así lo van a envolver así la carga de la hoja de álamo y después lo van a envolver para usted 1 dejando esta cosita fuera dejando esta cosita fuera 2 3 4 5 6 y 7 y después le van a hacer así envolviéndolo para usted esto lo van a envolver con hilo verde hacia usted y después qué es lo que vas a usar vas a coger un clavo de algún y lo vas a poner al lado de esto y lo vas a envolver con hilo negro para usted para pidiéndole alguna estabilidad fuerza pidiéndole trabajo pidiéndole dinero pidiendo la prosperidad y esto lo vas a poner adentro de algún por siete días con una vela a los siete días le pides todos los días algún y le roceas agua fresca y agua ardiente agua fresca y agua ardiente agua fresca y agua ardiente durante los siete días a esto adentro a los siete días usted va a coger esto y lo va a ya que esté seco va a tratar de que se seque y entonces lo vas a hacer polvo y ese polvo usted lo va a regar en su trabajo lo va a regar fuera de su casa y lo va a regar en lugares prósperos y te vas a acordar de mí el álamo como un palo tremendo como un palo tremendo